Hombre, la verdad es que yo soy de aquí de Benidorm y se agradece mucho porque en esta época del año que hay poca gente, ahora hay un ambientazo, está súper bien y nos encanta que toda la gente venga aquí por el Benidorm Fest. Hombre, que este pueblo es lo más, toda la época del año tiene una temperatura ideal y hay mucha fiesta y que tienen que venir porque además en el Benidorm Fest se genera un ambiente muy guay y es muy chulo. Pues la verdad es que mucha gente, ha atraído a mucha gente, nosotros que somos de Benidorm lo vemos muy lleno y mucho ambiente. Es muy difícil elegir uno, son todos muy buenos y no se puede elegir ninguno. ¿Qué espero de hoy? Pues no sé, supongo que gana la que tenga la mejor propuesta y la que tenga la mejor voz, pero va a ser interesante porque las propuestas de este año son muy buenas, hay un mogollón de nivel y yo creo que va a estar muy reñida la cosa, difícil, pero yo creo que me voy con Nebulosa. Increíble, genial, muy buen rollo, tanto entre el público como entre los distintos concursantes, es fantástico. Pues sobre todo pasárnoslo muy bien, que haya respeto, porque salga quien salga, tenemos que apoyarle para el Festival de Eurovisión, que es el objetivo de estar aquí hoy. Bueno, la ciudad es especial, Benidorm es muy especial, pero en estos días de pre-Benidorm Fest la ciudad se llena de gente mucho más variada, perfiles más variados y mucha alegría, mucho color, mucha diversión. Hay gente que se divierte más de lo que debe, pero bueno, pero es lo importante pasarlo bien. Sí, 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 eso sí que es verdad que es brutal, la gente, guau. He estado en festivales y tal, y como esta noche aquí en Eurovisión, nada, o sea, en Benidorm Fest, increíble. Muchísimo. Muchos tiktokers, muchos influencers, mucho de todo, estamos todo el rato pendientes porque es que... A ver, foto con este, foto con este. Mi ya está, lo grito, genial. Mi ya está, lo grito, genial.